El bosque energético está ubicado sobre la ruta 11, a unos 4 kilómetros de Miramar, del centro de Miramar, camino a Mar del Sur. Ahí les mostraba estas dos ramitas en forma de T, lo diferente del bosque energético es la historia de este lugar, que supuestamente esa ramita se sostiene por la energía que hay debajo de estos árboles. Hay una teoría que es la que más tiene relevancia, que es que hace muchos años cayó un meteorito y eso es lo que hace que este bosque cuente con esta energía especial. Recién vimos también que hay gente que viene y abraza a los árboles. Están tratando de hacer su palito, a ver si te sale. Está toda la gente tratando de hacer eso. Debajo de estos árboles. Otra teoría es que acá había un cementerio también. A ver, ahí lograste. ¿Vieron cómo hace el movimiento este? Cuando se va a apoyar el palito, como que se tiende a... Se balancea, ¿no? Pero es muy raro. De una forma muy particular. Me quedo. Bueno, diferente es que si bien en otros lados puede pasar, acá se mantiene por un tiempo que es inexplicable, si se quiere. Y la explicación es esa. Que hay como esa radiación de los meteoritos que cayeron hace muchos años atrás. ¿Cuál teoría vas vos? Yo expliqué que hay dos teorías. Una es la del meteorito y otra es la del cementerio. Y a mí me gusta más la del meteorito porque es la más científica. Sí. De ambas. Hay involucradas fuerzas, procesos físicos, químicos. Que, bueno, le dan más sustento para mí la forma en la que yo tengo de interpretar la realidad, ¿no? Vino gente de muchos lugares y distintas profesiones. Psiquiatra, gente de la NASA, inclusive. Para tratar de explicar un poco lo del magnetismo de estas dos ramitas en forma de T. Y lo único que comprobaron es que existe y que se da ese magnetismo, pero no la causa. Y es una teoría validada por la gente y por los visitantes de este lugar. Lo primero que se percibe cuando ingresaste a este bosque es la gente, se ve la gente abrazando los árboles y, bueno, obviamente muchos también tratando de comprobar lo de las ramitas en forma de T. La verdad que, más allá de eso, es un lugar hermoso para venir a visitar. Es un lindo lugar para hacer un picnic. Esperemos que les haya gustado esta visita al Bosque Energético. Recuerden que la entrada es libre y gratuita y tienen 500 hectáreas para disfrutar del aire libre, del solcito y de una cantidad de árboles impresionantes. Del bosque energético vinimos a Mar del Sur a mostrarles un hotel que fue atravesado por la tragedia. Estamos en las puertas del hotel, el que quiso ser el hotel, Bulevar Atlántico. Es una obra que se inició en el año 1885. La inversión fue de uno de los dueños del Banco Constructor de La Plata, Carlos Streiser. Estaba pensado para que sea un hotel que venga la gente de alto poder adquisitivo. En 1890, con la gran crisis económica que azotó el país, el banco quebró y se vio interrumpida la construcción del hotel. Este señor, el dueño del banco, dos años después de esa crisis se suicidó. Ahí tenemos la primera muerte que está ligada al hotel. Finalmente, el hotel se terminó de construir en el año 1892. Y quienes primeros lo habitaron fueron unos inmigrantes judíos que escapaban de la Rusia zarista. Y vinieron a Argentina porque les habían prometido tierras en Entre Ríos. Finalmente, como no estaban esas tierras disponibles, los trajeron hacia Mar del Plata y de Mar del Plata a Mar del Sur. Lamentablemente, y aquí sigue atravesado el hotel por la tragedia. Hubo un tornado, lo cual ocasionó la muerte de muchas de estas personas. Y luego, un brote que provocó la muerte de muchos niños. En el año 1904, el hotel fue rematado y volvió a abrir sus puertas. Luego compró el señor Eduardo Gamba. Este hotel fue tomado y el señor que lo compró tuvo varias batallas judiciales. Y actualmente está en un proyecto de reconstrucción. Pero que ya lleva muchos años y, como vimos, no está muy avanzado. Bueno, se pueden apreciar las características constructivas clásicas francesas. Acá hay mucha influencia de arquitectos europeos. La arquitectura de este hotel hoy en día ya quedó en desuso. La forma de habitar que propone. Porque si bien no pudimos entrar porque está todo cercado. Inclusive hay un perro ahí cuidando la propiedad. De afuera se aprecian los grandes ambientes con techos altos. Una tipología de hotel que hoy en día sería muy difícil de poder explotar. Porque, bueno, no corresponde a las formas que tenemos de vacacionar. De viajar hoy en día las personas. O al menos la cultura argentina. Va a ser muy difícil que este lugar pueda recuperar. Ni siquiera recuperar. Pueda hacer lo que alguna vez quiso hacer. Esperamos que les haya gustado nuestro paso por la costa atlántica. Y no olviden suscribirse. Dejarnos los comentarios que quieran. Activar la campanita para no perderse ningún video. Y poner me gusta a este video.